La campaña no ayuda, pero es el momento de apoyar al equipo. En el lateral izquierdo, Tesuri, Acosta, Sánchez y Gianni en la mitad. El doble 5 de contención entre Ordóñez y Bouzat. Línea de 3 por detrás de Romero con Pizzini. En un ratito Independiente Argentinos, más tarde en Córdoba, partidazo, Tashores y River. Ya se está jugando el escocerfierro, Moivo Vélez. Está muy complicada para los demás equipos. Le va a pegar Lagos. El centro de Agustín. De cabeza. Ganaba justo Gianni. Con Elías Gómez. Gana Renzo Tesuri. Sigue Tesuri. El toque al medio. Gianni. Mordido a las manos. El que más prueba el arco es el local. Vélez todavía. La pelota la va ganar él. Bebe Acosta. Quedó a mitad de camino. La toma Pizzini. Va con la pelota. Pancho. Apunta y dispara. Pizzini. Romero. La enganche Romero. De vivo. La saca Lagos. Bueno, le hizo bien el lavado de cabeza a Vélez. Lo tuvo Romero. Romero. Si sale. Cuando pasa por Aquino es otra jugada. Cuando pasa por Pizzini igual. Cuando el señor Pablo Chavarría apunta hacia el cielo. Marca la final de los primeros. Va a dar la orden este hombre. Señoras y señores ya están jugando los segundos. 45 minutos. Atlético, Tucumán y Vélez que están empatando 0 a 0. Nicolás Romero. Como castiga Rivia. Llegará el tiro de esquina de Lagos. La levanta Lagos. La bajaron de cabeza. La sacó Fernández. Es Uri. Es Uri. La meta medio del desvío. Le queda el gol. Tiro a Gianni. Ah, no. Se la sacó Orihuela. Entre Gianni y Orihuela. Igual no puedo creer cómo no entró esta pelota. Lo tuvo a 3. Intentaba Valentín Gómez. La baja. Baja a Bich. Se tiraba antes Uri. Va Castro el rebote en Coronel. Y le queda Marquiori. No, no pasa nada. Para Atlético Tucumán. Lo hizo Orihuela. Cerveto. Carrasco. La toma a Costa. Le queda Bajami. Tapó Marquiori. Tapó Marquiori lo que era el gol de Atlético Tucumán. Tremendo justamente lo del ex Arquero. Después de tantos intentos y tanto tiempo que ha pasado. A ver. Carrasco. A Costa. La levantó para Carrasco. Le pifió la pelota y le queda Marquiori. Le... La peinó hacia atrás Fernández. Otra vez el pase para Lagos. Le pega el arco. Marquiori al córner. Marquiori. Termina. Que resaltan en el encuentro. Qué bien le pegó Lagos. Decíamos técnica bárbara. Impresionante. La toca Marquiori con la punta de los dedos. Travesaño y afuera. Qué pelota que saca Marquiori. La quita Lagos. La quita Lagos. Pelota larga para Cerveto. Llega Valentín Gómez. Recupera Cerveto. Baja. Camí. Marquiori al córner. Marquiori la figura. La manda el córner. Y la pelota la tiene el Chiqui Bouzat. Fernández. No persigue Carrasco. Batiago Fernández. Gana la cuerda Fernández. Hasta el fondo Fernández. Centro, atrás. Le queda Pichini. Gol. Gol. ¿Sabés quién? Salió la pelota. Salió la pelota cuando la entregó Fernández. No se puede creer este partido. Será toda de bar. Y Echavarría prendiendo una vela que haya salido el balón. Ay, ay, ay. ¿Y ahora? ¿Salió toda? No sé si salió toda. A mí, no. Igual se está demorando bastante ya. Para mí salió el tema. Es clara la imagen. Terminó el partido. Y terminó. Perfecto. Terminó el partido. Ya está. Han empatado en Tucumán. Sabor agridulce. Después de un partido. No hubo chance, pero fue muy mal jugado. Tuvo la chance Vélez en el final. Con esa clarita. Generó poco en el segundo tiempo. Prácticamente nulo de situaciones el equipo de Liniers. En el primer tiempo había tenido varias. Sobre todo de contraataque. Quien sabe de fútbol, mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol, las mira en Fanatis.